Entendiendo con el programa, ¿no te gustaría hacernos como una dedicación con alguna voz graciosa a nuestro programa? Claro que sí, para el cierre. Entre comillas, ¿verdad? Entre comillas del Santa Teresita. Para cerrar la entrevista, ¿verdad? Bueno, ahí va. Hola, hola, soy Dipper Pines. Les recomiendo que escuchen, entre comillas, del Santa Teresita. ¡Adiós! ¡Muy bien! Gracias. Gracias. Gracias y felicitaciones por tu... Sí, la verdad, muy talentoso. Felicidades a ustedes, la verdad que se los escucha bárbaro. Si les gusta esto, sigan para adelante. Que está bárbaro y lo hacen muy bien. La verdad que está bárbaro. Muchas gracias. Muchas gracias. El Colegio Santa Teresita del Niño Jesús de Florida presenta la 19ª temporada consecutiva del ciclo Irradiar. Un proyecto pedagógico en el cual los alumnos de Quinto Comunicación producen y conducen un programa de radiovisión. El Colegio Santa Teresita del Niño Jesús de Florida presenta la 19ª. Su única compañía, su única compañía, son esas voces que tanto le animan. Es un lugar para los amigos, es un lugar para los entendidos, donde la información va por distintos caminos. Porque somos de Quinto Comunicación y te damos nuestra opinión. La voz de esta generación, entre comillas. Hola, buenos días. Volvemos con otro programa, entre comillas. Mi nombre es Catalina Molinari y quería anunciar que este es nuestro último programa como grupo. Y lo vamos a dedicar a un tema tan importante como el arte. El arte se puede expresar e interpretar de distintas maneras, así que nos unen a todos de alguna forma. Bueno, estamos acá con Federica Oret, ¿te quieres hablar? Voy a hablar del concurso literario que se hizo en el colegio. Vos milagros, claro. Yo voy a hablar de la sección de adultos escuchen. Dolores Marinari. Yo voy a hablar de graffiti. Renata Hoffman. Yo voy a hablar sobre K-pop, que es un estilo de música. Y Sofía González. Yo voy a hablar de una nueva exposición que se va a presentar en el Malvo. Bueno, la pregunta del día es... Bueno, la pregunta del día es... ¿Te harías un tatuaje? Y si te harías un tatuaje, ¿cuál te harías? Bueno, ¿ustedes qué opinan? Yo me haría tatuajes. Tengo bastantes pensados. Tengo uno con mi prima, uno con mi amiga. Tengo todos con significado. Obviamente. Yo creo que no me haría porque me arrepentiría o me dolería, a menos que tenga un significado muy fuerte para mí, pero por ahora no sé. Yo, mi amiga, tengo también pensados cada uno con un significado diferente para mí, pero... Obviamente mis padres no me dejan y toquen hasta los 18, pero en eso estoy. Yo opino que no sé si te aburrirías porque es como que fue lo que pensaste en tu época de adolescencia. Y creo que cuando seas grande y tenés tatuaje, entonces dicen, ay no, te vas a arrepentir por lo que te hiciste. Y capaz no lo ves de esa forma. Capaz lo ves como que... Bueno, en ese momento pensaba eso y fue un momento en tu vida. Como una fase de tu vida que pasaste. Y está ahí, no lo podés. Y tampoco es que es tan trágico tener un tatuaje, no es que te vas a... Eso depende de la persona. Lo último lo tapás con manquillaje. Claro. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los tatuajes, que es una forma de arte. Como sabemos, los tatuajes ya vienen hace mucho, desde la antigüedad, que ya existían todo tipo de modificaciones corporales. Ya las cicatrices, los tatuajes, los piercings, es algo que está muy ligado a la cultura, digamos. Pero también a temas fuertes como el narcotráfico o las pandillas. Por eso es que hay prejuicios fuertes sobre la gente con tatuajes. Pero ya hoy en día cada vez hay menos prejuicios y cada vez se ve más como una forma de arte o de expresión. Hoy tenemos una entrevista a un artista de acá, de Florida, que hace tatuajes y nada, ahora en un toque le vamos a llamar. Pero bueno, quieren hablar algo sobre este tema. Yo quiero decir que todavía hay muchos lugares que están muy relacionados con esto de las pandillas. Por ejemplo, con el tema que voy a hablar yo, en Corea, estaba muy mal visto tener tatuajes. Y de hecho hay gente que los tiene pero los esconde, usa manga larga, cuello, aunque tenga calor. Porque está muy mal visto en serio y no podés conseguir un trabajo. Pero acá está más aceptado, estamos más avanzados en eso. Hay muchos países que lo aceptan pero es algo difícil de comenzar a abrirnos a eso. Yo creo que además del país o el lugar, la generación. Porque por ejemplo nuestra generación está mucho más acostumbrada o ya lo tiene incorporado como algo. También el graffiti lo tiene incorporado como una forma de arte cotidiana. Claro. Es que ahora por ejemplo no es normal haber un adulto con tatuajes. Pero cuando nosotros seamos abuelos o más grandes hay mucha gente que va a tener tatuajes. Sí, yo sé que los autos lo ven como algo mucho más tabú digamos. Pero ya cada vez más se han adaptado. Claro, para mí también son los autos malos que te dicen. Te vas a arrepentir del tatuaje, lo tenés que pensar bien. Aunque tienen razón pero es como que ahora los adolescentes están más acostumbrados. Bueno, hola, ahora vamos a... Estamos ya en llamada con este chico que se hace llamar formal. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Tenemos algunas preguntas para hacerte. La primera pregunta es ¿hace cuánto que tatuás? Bueno, aprendí a tatuar hace 5 años. ¿Para cuántos años tenés? Tengo 28 años. Aprendí a tatuar hace 5 años pero que vivo el tatuaje estoy viviendo hace 2 años. Ah, bueno. ¿Y cómo empezaste esto? ¿Cómo empecé a tatuar? Sí. En un viaje a Brasil, conocí a una chica que me hizo un tatuaje y ella me enseñó a tatuar y la tatuada de ella me tatuó a mí y ahí empecé a agarrarle las manos. Y, nada, estuve 4 meses en Brasil. Cuando volví el viaje, digamos, ya estaba reenganchado con la movida y me compré las máquinas, las tintas y todos los insumos y empecé a tatuar a mis amigos, digamos. Qué divertido. ¿Y siempre te gustó así el arte o dibujar así? Sí, siempre me encantó dibujar. Creo que es de las cosas que hago desde más chico, que tengo memoria, digamos. Y sí, siempre dibujar, digamos. Bueno, ¿sentís que los tatuajes son una forma de arte o de expresarse a uno? ¿Cómo, cómo? Que si sentís que los tatuajes son una forma de arte o de expresarse, digamos. Creo que el arte es una forma de expresarse y creo que el tatuaje es una herramienta por la cual, sí, la gente puede hacer arte y expresarse, obviamente. Sí. Te suelen pedir, decime, ¿qué tatuajes te suelen pedir así como seguido o no hay? Yo, por lo general, lo que hago es subir mis diseños. Sí. Y la gente muchas veces me los pide, pero también muchas veces vienen con ideas propias, en base al estilo que yo haga, ¿viste? Claro. Por lo general me manejo con línea fina, con puntillismo, pero también hago de todo, la verdad, no me gusta encerrarme tampoco en un estilo, ¿viste? Claro, sí. ¿Alguna vez te pidieron un tatuaje muy difícil de hacer o que no te animaste a hacer? No, la verdad que no. Es más, me... Es como un desafío, ¿viste? Cuando te piden algo así jodido, quizás en mi caso lo tomo como un desafío. Bueno, tatuajes en la cara, en la cabeza, son tatuajes así como más con tensión, ¿viste? Porque es algo que lo ve todos los días el cliente y quizás te pones un poco más de presión, pero está buenísimo, a mí me encanta. Hay un lugar que te pidan que tatúes normalmente es tipo la mano. ¿Cómo? Que donde la mayoría de la gente se hace tatuajes porque... Un lugar del cuerpo. Claro. ¿Qué lugares del cuerpo más se tatúan, digamos? ¿Cuál es el lugar que más se tatúa la gente? No, eso varía muchísimo, la verdad, pero... Pero ahora la gente se está animando más a los lugares que quizás antes había un poco de tabú, viste, no sé, las manos se están tatuando, los dedos... Sí, claro. ...el hueso. Lugares más expuestos a, no sé, quizás pensar en el día de mañana en si estoy un laburo y estoy todo tatuado, pero por suerte eso está cambiando y hay mucha más aceptación en cuanto a lo que es el tatuaje, ¿viste? Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuál fue el lugar más loco en el que te pidieron que hagas un tatuaje? ¿Cuál fue el lugar más loco? La frente, me parece. ¿Qué te pidieron que hagas? Un tatuajoncito. Bueno, ¿esto qué haces? ¿Te gustaría trabajar de esto toda tu vida? No sé si me gustaría trabajar de esto toda mi vida. A ver, es un laburo que me encanta, ¿viste? Claro. Pero, como te digo, también es una herramienta de, como decías antes, de una forma de expresión, ¿viste? Lo que a mí me encanta es diseñar y dibujar y siempre como fui variando de qué manera lo llevo a cabo, ¿viste? Claro. Ahora es con el tatuaje, en algún momento fue con el grafitti, en algún otro momento fue con el stencil, con el muralismo, o sea, ¿te gustaría siempre seguir trabajando con el arte o temas así? Eso es lo que me gusta realmente dibujar, diseñar. A mí me gusta la música y hacer música, pero lo veo más como un hobby, ¿viste? Claro. Sí, sí, sí. Un pasatiempo. Bueno, ahí tengo alguna pregunta más. Yo te puedo hacer una pregunta. Mencionaste que habías hecho también grafiti o muralismo, ¿eso no lo seguís haciendo? Es como más algo que hacías antes. Sí, no lo sigo haciendo. Ok. Sí, sí, me encanta. Bueno, ¿querés dejar algún mensaje o decíralo que te guste? No sé. ¿Algún mensaje? Nada, siempre que se tatúen chicos, fíjense bien que el lugar esté en condiciones de higiene, nada, no mandarse siendo menores a tatuarse sin la organización de los padres, no, mucho más que eso. Ok, otra pregunta. ¿Hay gente que te pide borrar tatuajes o vos no haces eso? ¿Cómo es? Sí, sí. Borrar no, porque borrar es una técnica ya más jodida, ¿viste? Con láser y tal. Sí, pero ¿cómo tapar? Con láserar. Pero tapar, sí. Tapar es algo bastante como eso. Ah. Es algo que me he vivido también. Bueno, depende de qué haya que tapar, ¿no? A veces es bastante... Difícil. Bastante laborioso tapar algunos tatuajes. Claro. No sé, chicos, un beso grande. Chao. 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 Bueno, ahora vamos a hablar sobre otro tema. Vale, podemos escuchar una canción antes, ¿no? Sí. Ah, no, para. Primero tenemos respuestas a la encuesta. Nuestra pregunta del día, encuestamos a varias personas de nuestro colegio, que fue si tenían algún tatuaje y si no tenían, si se harían alguno y cuáles. Y ahora vamos a escuchar las respuestas. Yo creo que me haría el nombre de mi abuela porque es lo más importante que tengo y la amo mucho. No me haría un tatuaje porque considero que aquello que es permanente y que puede dañar mi salud no conviene, sobre todo teniendo en cuenta que puedo salvar una vida a través de una donación de sangre. Anillos tribales en los brazos porque me gusta cómo se ven. Ya tengo uno y me lo hice por el significado. Ya me hice un tatuaje, me lo hice en el gemelo izquierdo. Es el símbolo de Cristo principio fin y en cada una de las esquinas de las cruces tiene las iniciales de mi familia. No me haría un tatuaje porque después me voy a arrepentir. No, no me haría un tatuaje nunca porque no me gusta para nada. Bueno, tengo varios tatuajes. En general están vinculados a alguna frase, pensamiento o idea que me sirve como motor en la vida. En la muñeca, con la palabra love porque no sé, me gustó siempre. Yo me lo haría en la muñeca también y sería un tatuaje compartido con mi hermana que dice SIS. Estaría bueno porque estaría compartido en familia. Sería un tatuaje en el dedo con mi prima, un corazón, porque con ella siempre de chiquita nos hacíamos un corazón en el dedo cuando íbamos al parque. Sí me haría, me haría un on porque a mi abuela le gustaban y era como un significado para ella. Entre comillas. Solo para entendidos. Bueno, estas fueron algunas respuestas de alumnos y profesores de nuestro colegio. Acá hay que tener en cuenta que las encuestas fueron todas de diferentes edades. Teníamos desde nenes de primer año hasta chicos de sexto año y también profesores del colegio. Bueno, Dolores, vos tenés un tema de sexto año. Bueno, ahora yo voy a hablar también del arte urbano, del arte moderno, que bueno, antes hablamos de tatuajes, pero ahora voy a hablar del graffiti, que es un movimiento artístico, pero es muy considerado arte, pero también es muy considerado vandalismo. Pero una de las conclusiones que sacamos analizando esto es que todo movimiento artístico urbano es vandalismo hasta que se lo acepte por una comunidad. Y tampoco no es arte, sino hay un público interesado. Y a mí me parece que el graffiti junta a mucha gente, tiene mucho público interesado, por lo que puede ser considerado arte. También es una forma de arte que comunica mensajes, por lo cual también puede ser como tabú, porque puede expresar mensajes que capaz son fuertes o capaz no se quieren, por algún grupo no se quieren mostrar, mensajes revolucionarios o por eso también se considera vandalismo, escribir paredes que en realidad no son de uno, sino que es en la calle o en un mural, porque el graffiti puede ser, te lo pueden pedir, pero eso ya deja de ser más un graffiti, es como más un mural, porque puede ser un trabajo, pero mucha gente que se dedica a eso o simplemente lo hace como hobby, lo hace en la pared de su barrio o sale a pintar, simplemente para, bueno, o para dar un mensaje o simplemente porque le gusta el arte y le gusta expresarse de esa manera. Sí, yo creo que mucho el sentido del graffiti es hacerlo, digamos, no que te lo pidan, sino hacerlo lo que vos querés, donde vos querés y que sea como vos lo querés, aunque sea ilegal, ponele, pero creo que muchas de las obras de graffiti son arte, pero hay otras que no, que son solo para molestar. Claro, pero además creo que si te lo piden saca el significado de lo que vos querés representar con eso, y mostrar y que todos te escuchen, porque puede ser también algo que hay gente que no quiere que eso se vea o se escuche. Yo creo que puede ser arte y vandalismo, o no sé si vandalismo, pero algo que está mal a la vez, porque puede ser arte que lo que vos querés comunicar, como vos te expresás, en un lugar capaz donde no lo tenés que hacer o en una pared que no es tuya o esas cosas, entonces puede ser las dos cosas también. Sí, eso es verdad, por eso en realidad es que hay tanto conflicto con esto, porque vos no podés considerar, ponele, hay un graffiti que te parece lindo, entonces eso es arte, pero después otro graffiti que no y no es, entonces vos no podés ser el crítico de si una cosa es arte o no, y si una cosa está bien hecha o no bien hecha, por eso hay así tanta controversia. Yo creo que el arte es, depende de los ojos de cada uno, y cada uno ve lo que quiere como arte y lo interpreta así y lo inspiran en distintas cosas. Es lo mismo que los tatuajes, los tatuajes no todos hacen lo mismo, todos hacen algo distinto por lo que sienten o lo que opinan, entonces yo creo que es lo mismo, pero en una pared. Otra de las ideas que va a leer sobre el graffiti es que, aunque en la sociedad actual no se considera un aporte artístico por la mayoría, por mucha gente sí es aclamado, por muchísima gente, más de nuestra generación, lo que no quita obviamente que otras generaciones de gente más grande disfruten del graffiti, pero la mayoría de la gente en la sociedad actual no lo considera un aporte artístico escribir un graffiti en la calle, pero que puede llegar a tener una relevancia en el futuro, como las civilizaciones antiguas, los siglos atrás también utilizaban escribir las paredes para expresar sus mensajes y sus ideas, y eso en su momento no era arte, pero justamente ahora lo estamos considerando arte, que es lo que para mí y para mucha gente va a llegar a pasar en un futuro. También mucha gente adulta se confunde graffiti, que es poner lo que vos sentís en un dibujo o expresarlo bien, a los chicos que escriben cualquier cosa en una pared, como que Lola, te amo, o esas cosas que yo, eso no lo considero graffiti, porque está bien, lo sentís, pero yo no creo que sea una forma de expresarte ni que la gente vea lo que sentís, eso yo no lo conseguiría un graffiti, yo no lo consideraría. Es depende de cada uno, vos, Sofi, qué opinas. Para mí, el graffiti, o sea, está bien cuando te vas expresando algo como ella dice, para mí cuando ponen Lola te amo no es, o sea, podrías buscar expresar eso, pero de otra forma, para que, no sé, sea más artístico y también depende de dónde lo dibujes o lo hagas, porque si es un lugar abandonado, bueno, pero si vas a pintar en una casa que es de alguien y le tomó trabajo tenerla en buen estado, es como que... Claro, esa es la controversia que hay. Claro. Yo creo que la gente que hace graffitis, en esta época como que sabe que, excepto que sea una persona que, bueno, tiene ganas de ir escribiendo las casas, eso a mí me parece también mal, no me parece arte, pero mucha gente que hace graffitis sabe que no la tiene que hacer una casa, o lo puede hacer en una pared. Claro, y tiene ganas de murales para escribir, no sé, un mensaje o hacer un buen mural, un buen dibujo, algo representativo. Claro, es como que se intenta no molestar a la persona, además de que si vos te haces un súper trabajo en una casa, capaz hasta hace un montón de horas, un montón de pintura en hacerlo y después te lo tapan porque es una propiedad privada. En cambio el lugar es, aunque, bueno, sea ilegal, lo que sea, o en las vías o en algún lugar abandonado, que es un lugar donde la gente, bueno, pasa y lo ve y queda muy lindo, o en lugares así que capaz no te los tapan y que puedas expresarlo ahí, eso me parece que es sabido por la gente que hace graffitis en realidad. Bueno, ¿querés cerrar con el tema? Bueno, eso, que hasta que no, la sociedad no lo considere arte, entonces sigue siendo vandalismo, pero bueno, para mí va a evolucionar y se va a terminar considerando un movimiento artístico oficial. Yo creo que nuestra sociedad, nuestra generación, digamos, cada vez va aceptando más estas formas alternativas de arte, como arte, digamos, y cada vez lo estamos viendo como algo lindo o incluyendo nuevas ideas de arte. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción y nada, eso. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción y nada, eso. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción y nada. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción y nada, eso. Why don't you know Why don't you know Why don't you know Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!